Nosotros le hemos dado bastante seguimiento a todos los acontecimientos que han estado pasando en el Intran. Bastante seguimiento. Y tenemos fuentes muy confiables, las cuales pues nos mantienen al tanto de lo que está pasando allí. Para contrastar las declaraciones de los incumbentes que han pasado por el Intran y sus versiones oficiales con las informaciones que nos dan nuestras fuentes. Y yo personalmente he estado en comunicación con el señor Milton Morrison y le he abierto las puertas al programa para que venga y hable con nuestra comunidad, con esos 70.000 seguidores, personas que están atentas a las informaciones que uno lleva aquí. Vamos por los 71, Maracay. 71, ah, bueno. Ah, tú sabes. Creciendo. Esta comunidad de más de 70.000 seguidores que sigue creciendo. Ya. Milton Morrison, bueno, sí, él me ha prometido que sí, que él va a venir y que va a responder nuestras cuestionantes. De hecho, esta mañana precisamente me escribió, me dijo que le diera un chance porque tiene algunos compromisos. Ahora, nosotros tenemos que seguir dando la información. Sí, claro. ¿Bien? Y hay información bastante grave del Intran. Vemos cómo el señor Milton Morrison, él tiene ya tres meses en el cargo y asumió en el ojo del huracán. En el peor momento del Intran lo asumió. Eso hay que decirlo. Yo siempre he dicho aquí que como él se manejó a la hora de asumirlo, pues su intención era administrar un problema, no resolverlo. Y vemos cómo, en vez de tomar medidas en cuanto a la solución del problema de la red semafórica, Milton Morrison ha estado anunciando una serie de cosas. Primero, entre ellas el asunto de la movilidad sostenible con la actividad de las bicicletas. Luego promocionó su participación en una conferencia en México para tratar el mismo tema. Luego vimos cómo hace un acuerdo con la entidad de ética gubernamental para la transparencia. Luego vimos el asunto de los alcoholímetros. Ahora, recientemente, ahora también promociona una iniciativa donde le da a los bachilleres un carnet de aprendizaje, de conducir. Entonces, tantas cosas, ¿no? Y el problema de los semáforos sigue allí. La licencia de los demás de 65 años. Sí. Es como que quisieran bombardear con tantas cosas para que uno se olvide del problema de los semáforos. Pero es que no lo podemos olvidar porque es que lo sufrimos cada vez que salimos a la calle. Y vamos a dar esta información que nos acaba de dar nuestra fuente. Y esperemos entonces que esto motive mucho más al señor Milton Morrison para que venga aquí y aclare todas estas cosas. Mira, yo estuve reunido con esa fuente y establecimos una suerte de minuta, tú sabes, de lo principal que hablamos ahí. Recuerden que la comparecencia ante el grupo de medios corripios, Milton Morrison, quizás la información más importante que dio es que el Intran se iba a hacer cargo de la red semáfora y que va a tomar control de ese centro. Que eso no dio un pie para hacer un corte ayer. Exacto, exactamente. Donde dijo, bueno, si lo vas a tomar en noviembre, ¿quién lo ha tenido todo este tiempo? Exactamente. Evidentemente, Jochevo. Quién lo ha tenido todo este tiempo y que lo iba a hacer con recursos propios. O sea, que el Intran va a manejar ese tema de la red semafórica con recursos propios. Entonces, hablando con la fuente y los momentos muy largos de conversación, pues el análisis revela que esas afirmaciones de Morrison demuestran un desconocimiento preocupante de los requisitos técnicos y logísticos para operar un centro de control de tránsito en tiempo real. De hecho, conversando nosotros con esa persona, que a su vez tiene fuente del mismo Intran, indicó esa fuente del Intran que enfrenta una serie de problemas técnicos graves que limitan su capacidad para gestionar y reparar las redes de semáforos de la ciudad. ¿Cuáles son? Bueno, deficiencia técnica. El Intran carece de personal capacitado para reparar las tarjetas electrónicas de los controladores de tránsito que actualmente están instalados en las intersecciones. Además, no dispone de los componentes electrónicos específicos de un proceso adecuado ni conocimiento para identificar las necesidades de repuestos. Porque, consiguiente, si no sabe que se dañó, no saben qué repuesto necesitan reemplazar. Esto no solo dificulta la reparación de los semáforos, sino que impide la eficiente utilización de los recursos del Estado, arriesgando el gasto en componentes que podrían resultar inútiles. Claro, todo esto resulta porque esta administración le dio todo el poder a una compañía privada, como Transconlatan, le dio el Intran, le dio el Intran, todo. Claro, porque esa es la, digamos, la médula. Y el pago de haber quitarle ese contrato a esa compañía y estar su CEO en la cárcel, el pago de eso es eso. Dejarlos ahí sin control de nada, sin saber qué hacer. Exacto. Entonces, punto dos, falta de ingeniería de tránsito. La institución no posee los permisos ni el software necesario para acceder y programar los controladores de los semáforos. Además, los sensores de conteo vehicular no están operativos, lo que limita la capacidad para ajustar los tiempos de verde y sincronización de acuerdo con el flujo real de tráfico. Eso es importantísimo. En otras palabras, los semáforos están prendidos a su suerte, a la brigandina, y cada uno haciendo lo que le dejó programado. Vaya a saber quién y cuándo. Lo que le dejó programado, vaya a saber quién y cuándo. Ochi Gómez. Canibalismo de recursos. Se ha observado que los técnicos del Intran están apagando intersecciones menos visibles para redirigir recursos hacia avenidas principales como la Churchill y la Lincoln. ¿Esto por qué? La Prolongación 27, los Jodillos, la Cobo, los sitios más populares, estos que se jodan. Que se jodan. Churchill y Lincoln. Churchill y Lincoln. Tienen el funcionamiento. Porque ahí hay que hacer una pantalla. Hay que hacer pantalla. Por ahí pasan muchos funcionarios. El presidente vive por ahí. Dios mío. Por la Julia. En la Julia que era el presidente. Iván lo recuerdo. Esta práctica, que implica el canibalismo de componentes de unos semáforos para mantener otros operativos, va a terminar destruyendo la inversión pública en la red de semáforos de la ciudad de los últimos 20 años. Esta práctica pretende hacer creer que cuando se daña, uno lo arreglan, pero no. Es que salen a desvestir un muerto para vestir a otro. Lo que tú decías. Exacto. A fecha de hoy no quedan muchas opciones para pagar y que nadie se empiece a dar cuenta. Entonces comienzan a desarmar tarjetas por dentro de forma intercalada, un controlador sí y otro no, asistiéndose del cable de comunicación para puentear las esquinas unas con las otras. Esto va a colapsar. Cuatro. Ausencia de un centro de control real. Morrison mencionó recientemente que el video wall del centro de control ya está en funcionamiento. Sin embargo, el análisis indica que esto es una simulación. La realidad es que el sistema carece del servidor necesario y de las claves de acceso para operar en tiempo real, reduciendo la supuesta puesta en marcha a una simple conexión eléctrica sin funcionalidad real y cuya proyección no es más que una vulgar captura de pantalla. Claro, prendió el monitor, hizo una captura de pantalla y así está funcionando, sin ninguna demostración práctica. Finalmente, la experiencia indica que el director del Intran debe abordar este problema con la seriedad que merece, dejando de lado las declaraciones politiqueras que buscan distraer a la ciudadanía y enfrentando los desafíos de forma técnica y profesional. Ignorar las necesidades reales, aunado a las prácticas que se están llevando a cabo en la red de semáforos de la ciudad, solo lleva a un manejo deficiente y afecta la seguridad vial de todos los ciudadanos. Bueno, Milton Morrison ojalá que venga aquí a explicar y a refutar eso y no solamente que nos lo refute con una argumentación, con recursos retóricos, sino que demuestre que el Intran tiene la capacidad de hacer un centro de control semafórico, que tiene el personal para ello adecuado y que refute todos estos puntos que nos ha declarado nuestra fuente. Porque, señores, es que todavía está en manos de Jochi Gómez. La realidad es que todavía está en manos de Jochi Gómez y no parece que aun él, arrestado, vaya a parar a menos que el Intran busque realmente otro proveedor que le resuelva. Si no tienen ni capacidad instalada, ni tienen el personal, pues entonces tienen que buscar hacer una licitación como se debe, con todas las de la ley y buscar un proveedor. Total, el centro de control estaba en el Intran. O sea, no es que estaba en Marte. Ahora sí es verdad que ellos no tienen control de la situación porque Jochi Gómez con Transcolata se lo llevaron todo. Entonces, vamos, vamos ingeniero. Esto es muy delicado. El presidente de la República no le ha puesto atención a esto. Claro, obviamente, él no coge tapones, él ni sus funcionarios cogen tapones. Viven en la burbuja. Transitan la burbuja, inclusive. Sí, pero realmente esta es una olla de presión que va a explotar. Todo el mundo se está dando cuenta, no en las horas pico, porque ya con este problema de la red semafórica, todas las horas son pico. Y hay un problema de que no hay recursos humanos en la DGC para controlar todo esto. No, no lo tiene. No lo hay. Entonces, ustedes ven como en los semáforos hay un amén ahí estresado y la gente también estresada. Ustedes nada más se tienen que dar cuenta de la cantidad de bocina que empieza a tocar a la gente. Eso es. Y a esa hora, señores, que la gente o está huyendo para llegar temprano a su trabajo o viene estresado de su trabajo para encontrarse en esta situación. Es una bomba de tiempo. O sea, una bomba de tiempo. Y el presidente de la república. Bien, gracias. Señor, señor. Vuelva atrás. Señor, contrate a la compañía que estaba antes. Que aquí nosotros no nos enterábamos de esos problemas. De Australia, es que la compañía. De Austria. De Austria. Contrate a esa gente otra vez. Contrate a esa gente. Se vio que esto fue un asunto personal. Por ejemplo, en el sentido de cuando Hugo Vera acusó a uno de los representantes de los socios de esa compañía. Lo acusó de delincuente. De vino y que pertenecía a una red de tráfico. Y todo para justificar la salida de ese proveedor para poner el proveedor de ellos. Que de hecho fue mandado Hugo Vera por esa acción. Y eso se está conociendo en los tribunales. Entonces, ya por favor, o sea, solucionen este problema. ¿Cómo un país puede desarrollarse con este caos? ¿Cómo puede desarrollarse cuando las personas tienen que salir de su casa a las cinco de la mañana para poder llegar a su trabajo a las ocho de la mañana? Son tres horas que no se la paga nadie. Son tres horas de sueños que se pierden. Son horas que van a afectar la productividad de un país. Aquí no hay nadie que pueda pensar en eso. Por un asunto que ya se demostró que era una repartición de intereses en el Intran. Ahí está. Hay gente presa. Entonces, mira lo que están haciendo. Apagamos una lupa, ponérsela a otra. ¿Qué forma de solucionar los problemas? Es eso. Y entonces el incumbente del Intran, entonces anunciando movilidad sostenible, vamos a darle carné a los bachilleres. Y no han podido resolver siquiera el problema de la red semafórica. No son eficientes en ello. Lamentablemente, ingeniero, tiene que venir aquí. Y repito, no solamente con lo retórico, sino demostrarnos, no solamente a nosotros, sino a todos nuestros suscriptores, a toda nuestra gente, que ustedes tienen la capacidad para poder regentear un centro de control semafórico. Oye, son unos sinvergüenzas. Son unos sinvergüenzas. Del almuerzo. Del famoso almuerzo. Pero es porque son unos sinvergüenzas, Maracayo. Pero, Dios mío, tenías... Pero, por Dios. Tú lees ahí, nada de estas interrogantes fueron preguntadas allí. Es que esos periodistas no cogen tapón en la calle, no ven el caos que está ahí. No, pero yo no creo... No se enteraron de que... Ahí está siendo muy duro, Maracayo, porque yo no creo que... Mira, de repente, porque ha pasado en la semanal, que hacen dos o tres preguntas, y esas no reciben mucha cobertura. Pregunta medio... O sea, pregunta de las que se tienen que hacer y no reciben mucha cobertura. De repente le hicieron preguntas buenas y la orden fue del editor del periódico. Que no ponga eso. Ahí está el video de una hora. Nadie preguntó nada. No, no lo que tenían que preguntar, por Dios. Un caso tan evidente así, o sea... Señores, estamos hablando... Pero también hay un tema cultural de los periodistas ya gacetilleros, lamentablemente. A veces... A veces lo trasciende a ellos. Lamentablemente es así. Los trasciende a ellos. La poca profundidad. Es así también, Maracayo. Y esta discriminación, es decir... Poniendo a la Churchill, a la Lincoln, ahí sí... Llevando todos los pocos recursos que le quedan ahora para allá. Los pobres que... Eso que se jodan. Claro, que se jodan. La mayor, la mayor parte. La clase obrera, de verdad. La clase obrera que sostiene este país. Lo lamentable de esto es que la gente se acostumbra a eso. O sea, ¿cómo una gente se puede acostumbrar, por Dios, que tiene que llegar a las ocho de la mañana y se tiene que acostumbrar a que tiene que levantarse... No, que tiene que salir de su casa a las cinco y media de la mañana para que no le agarre el tapón. A las cinco y media. Por ejemplo, tú... Tres horas de camino. Mira, tú vives en Huaricano y tienes que venir aquí al centro. Y tú tienes que levantar. Tú tienes que salir de tu casa a las cinco y media de la mañana. Tú vas a llegar de una vez. Entonces, tú vas a llegar a tu trabajo. Pon tú a las seis y algo de la mañana. ¡Dios mío! A sentarte ahí y esperar a que sean las ocho. ¿Por qué? Porque si saliste después de las cinco y media de la mañana, no llegas a las ocho a tu trabajo. Y tu jefe no va a entender nada de eso. Tu jefe te va a molestar si tú llegas tarde tres veces y puedes perder tu trabajo. Entonces, todo este caos, que lo paga uno, por un conflicto de intereses entre funcionarios allí. Esto no puede seguir así. Y era lo que yo decía ayer. Que uno se... O sea, uno que, bueno, le ha dado mucho seguimiento a este caso. No es que hemos dejado los otros casos de lado. Pero así están todas las instituciones. Así están todos los funcionarios. Mira, compras y contrataciones. Hablamos de la OCTIC. Todos tienen un mar... Un bendito lío. Bendito lío que terminamos pagando nosotros. Con cuarto, con dinero. Ay, Dios. Bueno, señores, esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que también estamos en el canal 503 de Wintveo para el Gran Santo Domingo. Siembra TV, de una a dos de la tarde, de ocho a nueve de la noche, la retransmisión. Y también, Siembra TV, se ve en las principales prestadoras de cable del Cibao Central. comercial cessador. Este es el mercado partagio. Este es el mercado. La oportunidad está tratando. ¡Gracias!